Hola, muchas gracias por estar ahí y bienvenidos a El diseño de nosotros mismos, una introducción a la filosofía del diseño, que es un curso para intentar comprender la naturaleza filosófica o no del diseño, para intentar profundizar en la comprensión de esa disciplina que ahora tiene mucho peso en el mundo, que se llama el diseño. Yo soy Luis Montero, he trabajado durante más de 30 años en disciplinas alrededor del diseño, como por ejemplo la creatividad publicitaria o el diseño estratégico, y durante ese tiempo además he escrito ensayos de tecnología y de ontopolítica. Luego veremos qué es eso. El curso correrá en la plataforma NeuroK, que es una plataforma que tiene una metodología colaborativa en la que no se trata tanto de que yo como profesor o los existentes profesores os marquemos los contenidos y los digamos las conclusiones, sino que entre todos, de forma colaborativa, definamos esos contenidos y lleguemos a conclusiones que pueden ser dispersas. El recorrido empezará por una primera pregunta, ¿qué es el diseño? Vamos a intentar definir o acotar el campo del diseño. Hoy todo es diseño, de hecho se dice, yo qué sé, desde que los puentes están diseñados hasta que las sillas están diseñadas hasta que Shakespeare diseñaba personajes. Vamos a intentar acotar qué es diseño para tener un objeto de análisis más o menos claro. A partir de ahí, esa definición de que el diseño pasaremos al segundo punto que es la ontología. La ontología es la pregunta por el ser. Es qué es algo. Entonces vamos a preguntarnos qué es tanto qué es algo como qué es ese objeto que es el producto del diseño. A partir de ahí veremos modelos ontológicos, los modelos ontológicos tradicionales y veremos cuál es el que mejor aplica a lo que nosotros hemos definido como diseño. Esa ontología deriva en una política y en una ética, que es justo el momento que estamos ahora viviendo en el que los diseñadores empiezan a cuestionarse si sus planteamientos éticos son capaces de solventar las preguntas que su propia actividad genera. Veremos otra vez las respuestas tradicionales que ha dado la filosofía y cuáles aplican o no aplican. A partir de ahí pasaremos a la estética y cómo la estética, el diseño, ha tenido un impacto fundamental en lo que entendemos lo que hoy es lo bello. Lo bello partiendo de una idea, de la idea kantiana, llegaremos a, pasaremos por la función y acabaremos en la producción, que es lo que, y para terminar en una poética del diseño. Y al final, en el último capítulo, como recopilación de todo lo que hayamos visto, nos vamos a plantear nosotros mismos como objeto de diseño. Es decir, de pronto el diseño tiene tantas posibilidades de producción que puede producir nuestros propios cuerpos, nuestras propias identidades e incluso nuestros propios futuros. Con este mapa, con este todo recorrido, al final se trata de dotar al participante de herramientas filosóficas para una compresión más profunda del diseño. Que él sepa, comprenda cuál es el resultado de su disciplina, por qué se produce su disciplina y qué herramientas para cambio dentro de la disciplina tiene o no. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo.